Hola cheleros, bienvenidos al canal de La Chelapedia, para los que no me conozcan mi nombre es Rodrigo y el día de hoy haremos el último vídeo del año por lo que les traigo la reseña de la cerveza ABT12 así que comenzamos Bien chaleros, ya regresamos al centro de salud y como se los dije en el intro sean bienvenidos al último vídeo del año 2021 ha sido un año bastante bueno en relación a las cervezas que hemos degustado y como en cada vídeo importante les comento muchas gracias a todos ustedes que hacen posible este proyecto llamado La Chelapedia y para cerrar el año con broche de oro les traigo una cerveza muy importante en el mundo cervecero principalmente en Bélgica es la cerveza ABT12 de la cervecería Saint Bernardos antes de abrirla y servirla voy a comentarles un poquito de la historia de esta cerveza la cerveza Best Letteren, la 12, es considerada por muchos organismos como la mejor cerveza del mundo sin embargo es una cerveza muy complicada de conseguir pero esta cervecería Saint Bernardos digamos que es la hermana menor de la abadía de Saint Sixtus que es en donde se produce la cerveza Best Letteren entonces digamos que la cerveza Saint Bernardos ABT12 está preparada de la misma forma que la cerveza de abadía pero obviamente esta cerveza no se hace de abadía esta cervecería se encuentra en la villa de Watteau que bueno se encuentra en el lado oeste de Bélgica en la región de Flanders esta cerveza es un estilo Belgian Strong Ale es una cerveza obscura, es una cerveza que tiene 10 grados de alcohol presentación de 330 mililitros es recomendada servir y degustar en una temperatura aproximadamente los 10 grados yo la tenía en el refri, la saqué aproximadamente media hora y bueno se las voy a poner aquí en pantalla para platicarles de cómo se ve pues es una botella ámbar, tiene un pequeño collarín aquí en color azul, amarillo y blanco que dice Saint Bernardos ABT12 viene aquí en la etiqueta un, pues es un fraile yo no podría decirles que es un monje de hecho un dato curioso es que una de cada mil etiquetas aparece este monje guiñando el ojo izquierdo entonces es un dato bastante interesante es una cerveza estilo trapense, estilo trapista también es catalogada como una cerveza cuádruple la corcholata pues está muy bonita es color metálico azul con plateado dice Saint Bernardos ABT12 y bueno se recomienda servir en un cáliz, en una tulipa yo tengo esta copa que es si quieren ver el video del unboxing se los voy a dejar por aquí esta es la copa oficial de Saint Bernardos la voy a poner también por acá para que la puedan apreciar tiene el logotipo de la cervecería y dice Watto la capacidad es de 15 centilitros o sea 150 mililitros y pues bueno vamos a destaparla y vamos a servirla déjenme con cuidado guardar la corcholata está bastante interesante y bueno yo Chereros honestamente no he visto esta cerveza a la venta en México me parece que en algunos lugares muy exclusivos la pueden encontrar en temporada estas cervezas si vieron el unboxing me la trajeron directamente desde Bélgica y bueno voy a presentarles cómo se ve en esta copita tiene un color pues bueno es un color dorado es un color ámbar con destellos rubíes en las paredes de la copa una espuma muy bonita color ámbar burbujas medianas burbujas compactas de buena retención no se alcanza a apreciar la actividad de carbonatación pero bueno es básicamente muy ad hoc a lo que es el estilo de una cerveza Belgian Strong Ale vamos a ver qué nos ofrecen las notas de aroma es una cerveza muy robusta huele huele mucho incluso huele un poquito a madera huele huele a especias huele a dulce como azúcar quemado como miel como miel de maple así como caramelizada huele un poquito a pan como a frutas como a ciruela pasa como a pasa incluso como especias de cocina huele muy bien la verdad es que es lo que me esperaba y vamos al mágico momento así que salud cheleros la verdad es que está engañosa es complicado es una cerveza muy compleja el primer trago que le di presentó una nota alcohólica se sintieron los 10 grados de alcohol pero se disiparon de forma muy rápida el segundo trago está muy presente las notas a frutos como les digo ciruela pasa pasa especias no sabe decirles exactamente que pero obviamente como cuando probamos una carne o sea espaciada no sabe decirles es un poquito picante como pimienta es astringente es una cerveza muy balanceada es una cerveza muy disfrutable principalmente en estas fechas invernales y decembrinas es una opción muy muy buena de hecho la fecha preferente que tiene aquí nos dice que es el primero de octubre del 2024 lo que significa que esta cerveza no pasa nada si no te la tomas en el tiempo se termina de fermentar y de madurar en la botella lo que le da un plus enorme tú la puedes almacenar la puedes guardar y te va a durar muy bien la temperatura que tiene le ayuda mucho como les dije la metí al refri y la saqué y es una muy muy buena cerveza me parece que es de las mejores cervezas que hemos degustado pues en el canal en este año que llevamos en el canal me parece que es de las mejores cervezas que hemos degustado y bien chaleros hemos llegado al final de este video de todos los que hacemos posible la chalapedia les deseamos que tengan un buen año y sobre todo que tengan una cerveza con que brindar déjame saber aquí en la caja de comentarios cualquier cosa que tú necesites que tú quieras también qué cerveza les gustaría que degustáramos en el canal y no olviden que la mejor cerveza es la que ustedes les gusta hasta la próxima no olviden